Good afternoon. Good afternoon, students. My name is Viviana Herrera. Esta es la tercera cápsula de inglés, the third recorded English class. De la unidad, vamos a seguir con la unidad 1. Esto es para los segundos medios. Bueno, chicos, en la otra actividad hemos visto harto reading comprehension. Hablamos mucho de la globalización. Espero que hayan tenido claro los conceptos, el vocabulario, las preguntas. Muchos les fue bastante bien en la evaluación, así que los felicito, chicos. Vamos ahora a la Lesson 3, Total Globalization. ¿Ok? Vamos a seguir con el Student's Book, Teams in Motion, number 2. Estos son los objetivos de aprendizaje. Vamos a ver, vamos a demostrar la comprensión lectora de un texto literario acerca de la globalización de la unidad 1. Vamos a usar la estrategia, vamos a ver estrategias para apoyar la comprensión y desarrollar conciencia y conocimiento cultural y comprensión en este texto literario. También vamos a ver vocabulario en contexto y frases claves de este texto. Vamos a reconocer la bandera de distintos países que aparecen acá. ¿Ok? Focusing on reading, pages 22 and 23. Nos vamos a ir a estas siguientes páginas y vamos a leer en conjunto lo siguiente. Esto es un poquito largo, tiene bastante información, bastantes palabras. Ahora, vamos a ver lo siguiente. El título es Total Globalization. At the beginning of the 21st century, the economic crisis spread almost all over the world. In March 2075, the world of resources were over and people changed gasoline cars to electric means of transportation. They were cheaper, but much slower trucks could not move faster than 50 km per hour, which made the process of logistics last about twice longer than usual. In June 2076, the United Nations called the World Energy Summit. In the opening, the delegate of the host country said, The world is facing a serious problem today, a problem which requires us to be united more than ever. We face a crucial dilemma. We either give more political power to the United Nations, or we establish a new global government. A few days later, the Canadian delegate spoke. The region of the Middle East is no longer the energetic center of the world. She added, which energy is more pure than solar energy? The huge desert of Sahara, which has been a large wasteland until now, can become an important economic region, and a global government couldn't control this area. I suggest, she continued, that this global government should have neither more than 1,000 nor less than 500 members, maybe 100 per each continent. That would make 600 members. It's a pretty big number, but they will rule the whole world. The motion was significantly supported by many countries. The next day, it was the president of Egypt's turn. Today, all the countries of the desert are speaking one voice. You want to build a power plant on the territory of our Sahara and take away our land. The area which you find a wasteland is, however, our home. He spoke for a long time before he made his point. We must have additional seats in the global government. They will be the guardians of the territory and will ensure appropriate exploration of the desert. At this time, a political market began. Brazil asked for extra places in the government as owner of the Amazon rainforest, the lands of the world. England and France also claimed for extra power, but they were weak countries in the second half of the 20th century. Russia was another political player in problems. Only two-thirds of the citizens of Russia were Russians, and ethnic minorities and others were the rest of the society. So, it got few less places in the global government than the other empires did. Thus, after about a year of negotiations, a new global government was established. Try to guess the number of members and what happened further. Está bastante interesante este artículo. No se los voy a traducir, chicos, porque esa es tarea de ustedes, pero no es la tarea traducida en sí, sino que entenderla. Hay muchas palabras que vamos a ver y vamos a ver estas preguntas. Todo esto está en la página 23. Answer, answer these questions. Why is the story settled in the future? ¿Por qué la historia está establecida en el futuro? Porque habla del año, ¿se acuerdan qué año hablaban? 2075, 2076. Number two. What's the main problem in the story? ¿Cuál es el principal problema en la historia? Van a responder todo esto en su cuaderno, chicos. Number three. What are the possible solutions? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Number four. Was the problem solved and how? El problema fue resuelto. ¿Cómo? Tienen que responder si fue resuelto y cómo fue resuelto. Ya, en su cuaderno no van a responder. Esto va a entrar en la prueba, acuérdense. Number five. How many members do you think the global government included in the end and why? ¿Cuántos miembros ustedes creen que el gobierno global incluyeron al final y por qué? Number six. What do you think happened afterwards? ¿Qué crees que sucedió después de todo o al final de todo? Six questions. Estas seis preguntas vamos a responder. Está todo en lo que leímos en esas dos páginas del libro. Vocabulary in context. Vamos a buscar en el dicenario la palabra spread, summit, supported, and waste land. Esas cuatro palabras que eran las más complicadas y quizá ustedes nunca la habían escuchado antes que están en el artículo o en la historia. Continue with the sentences. Escogí algunas frases clave que ustedes van a buscar su significado. Si no la saben o si tienen confusión, me envían correo electrónico. Ustedes ya saben mi correo, my email. Number one. World Oil Resources. ¿Qué significa World Oil Resources? Ustedes lo van a buscar. World Energy Summit. También aparece en el texto. Number three. Host. Host country. New global government. Energetic center of the world. And Amazon rainforest. Forest. Es muy fácil. Ya, pero acuérdense, si tienen pregúntame, consultan a mis correos. Continue. Ya. Hablamos de diferentes países en el artículo. Countries, flags. What flag is this? Is this? A ver, de todos los países que se mencionaron en el artículo, ¿de qué país ustedes creen que es? Se los voy a decir. Egypt. Egipto. What? What is this? This flag with red and white. White colors. Canada. Green, yellow and blue. I know you know. Sé que saben. Brazil. And this flag is England. Esta es súper fácil. This is very easy. United States. And France. Estos cinco países. Sorry, seis países. One, two, three, four, five, six. Se mencionan en el artículo, ¿ok? England. England. United States. Sorry. England, United States. Brazil, Egypt. Canada and France. Thank you, students. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Es bastante fácil lo que tienen que hacer, responder esas preguntas, los vocabularios y las keywords. Esta es una cápsula bastante corta que vimos en realidad enfocado a esto, here I am, enfocado a lo que es el artículo de Total Globalization. Globalization, ya chicos, recuerden mi correo electrónico, viviana.rera.almarsegui.lph, arroba, email.com. Me pueden hacer cualquier pregunta con respecto a esto para que les vaya muy bien en la evaluación. Cada vez vamos subiendo más el nivel de asistencia y de alumnos que están aprobando con muy buenos niveles todas las actividades con lo que respecta a la asignatura de inglés. Have a nice day and goodbye. Que tengan una linda tarde.